Tete, tete, te cuento Bueno, mirá, estamos en Santa Rosa La Pampa En la terminal de Santa Rosa La Pampa Nos estamos yendo para la provincia de Santiago del Esteta, ¿sí? Nos vamos al cuarto encuentro de arte mural De arte público en la localidad de Sumam Tomamos colectivo desde Santa Rosa porque es más cómodo Dejamos el auto en la casa del Matías Del Matías Grau, mi hermano, vive acá en Santa Rosa La Pampa Recién me dejó, me escuché las cámaras Quizás a la vuelta lo filmo, veo Pero bueno, ahora tenemos una demora muy pequeña Pero próximamente nos subimos al micro Y comenzamos este nuevo viaje Viajando en Coco No, mentira No he viajando en Coco, ¿eh? Un encuentro de muralismo para todos ustedes Pero está lindo, no hace frío Es 18 de mayo y para aquellos que me conocen Saben muy, muy, muy bien que el 19 es mi cumpleaños Como me suele suceder, no siempre, pero lo termino pasando en un colectivo O tirado en la calle No es vida, no es fácil la vida del artista, ya lo he dicho Pero bueno, vamos a ver si nos tomamos un cafecito esperando la demora Y nos subimos al micro Bajamos una peli en el celu para mirar algo Y descansar porque tenemos, creo que llegamos Mañana como 3 de la tarde Bajamos una peli en el celu para mirar algo Y nos vemos mañana, nos vemos mañana Y vamos a ver cómo, cómo continúa todo este viaje Que por lo que se ve Va a estar bueno Va a estar bueno, va a estar interesante No te podés perder este video de hoy Pero antes de decirte que me voy a dormir Te podés empezar a suscribir Que acá tenés para suscribirte Activar la campanita, darle un like Hacer un comentario cualquiera Comentame si conocés Santa Rosa Comentame si conocés Santiago del Estero ¿Qué conocés de Santiago del Estero? ¿Qué conocés de Santa Rosa? ¿Sí? Bueno Ya tengo 3 minutos metido del video Vale, corto y a tomarme el café Y hemos llegado a Santiago del Estero Que viajecito, tete Fusilado, fusilado Bueno, ya no puedo hablar Mucho frío en el colectivo Largo el viaje Pero bueno, acá estamos Así que ya ahora vamos a buscar Que nos están esperando Y tenemos que seguir viaje hasta Sumampa A seguir camino hasta nuestro objetivo Yo qué grande la terminal Te voy a mostrar un poquito por acá A ver A ver Mirá Muy grande, muy limpita Decía estuve en el baño Limpito el baño Hoy es viernes 19 de mayo Ya sabés, una fecha Si no me mandaste el feliz cumpleaños Estás a tiempo Bueno, acá ya no hay más nada Los colectivos van arriba Rotamos abajo Bueno Está bien, un negocio cerrado Está todo muy tranquilo Listo Dejo de dar vuelta Y por ahí te filmo algo en el camino Ahora en la camioneta Vamos, tete Vamos a ver si encontramos A la gente No sé si vamos a poder hacer un recorrido por Santiago Está el autódromo Que ya hemos recorrido con el Coco Pero En esa época Para que me pongo así En esa época No Hacíamos video para YouTube Pero conocemos el autódromo Allá está Ah, bueno Estamos haciendo una recorrida Por Sumampa Viejo Está fresco hoy No le crean nada Bueno, vinimos a una zona Que hay vertientes Porque supuestamente Hablo bajito Porque están todos charlando Y habiendo gente Por los alrededores Esta zona es del Camino Real Donde se transitaba Y hay vertientes Y se dice que Sumampa Significa Bella vertiente O vertiente hermosa Por ejemplo Pero bueno Todavía está en investigación De qué idioma Eso más Acá está la vertiente Ahora te voy a mostrar la vertiente Tete Vamos a dar vuelta Como les dijimos El nombre de Sumampa Ya estaba Desde que pisan Los primeros españoles Acá Por el año 1565 Con la primera expedición Ya se sabe Que aquí se llamaba Sumampa Después Estas tierras Empiezan a ceder Y empiezan a tener dueños Y en el año 1630 Un hacendado Que tenía muchas hectáreas aquí Tenía muchos problemas Con los pueblos originarios De ese momento Porque eran atacadas Las caravanas Que pasaban por el Camino Real Y atacadas las estancias Les robaban el ganado Mataban a la gente Entonces Él decide buscar Una protección Para su estancia Y le pide a un amigo Que vivía en el norte de Brasil En Pernambuco Que le mandara una imagen De una virgen Para que la pusiera En una ermita Aquí en su estancia Para una cuestión de protección Ese es el objetivo De Farías de Sá Pernambuco está bien Al norte de Brasil Viene en barco Hasta Buenos Aires Y por algún motivo Que desconocemos Porque hasta ahora No se sabe Vienen dos vírgenes Una es la virgen de Luján Es la que queda ahí en Luján Y la otra Es la que sigue hasta acá En barco Siguen en carreta Hasta Luján Pasan la noche ahí Y al día siguiente Cuando quieren seguir Con la expedición Los bueyes No querían seguir O sea No había forma De hacerlos que marchen Para seguir el camino Junto con Esta expedición Que venía para acá Había un héroe Que se llama Negro Manuel Que se llama Que él Por inspiración divina Dice Bueno a ver Vamos a sacar esta caja Y ahí continuamos Arranca todo Digamos Los bueyes Para seguir El camino La ponían Y no No querían seguir Entonces se fijan Y era una de las vírgenes Que por inspiración divina Decide quedarse En ese lugar Que es la estancia De los dos sendos A la orilla de Luján Que después se hace En la basílica Que todos conocemos Y bueno Hoy es la patrona De la Argentina La virgen de Luján Y la otra sigue En carreta Hasta Córdoba Y en Córdoba De Córdoba Para acá Viene al lomo de Mula Porque no había Tantas carretas Viene al lomo de Mula Y paran Cuando llegan a este lugar Paran En la lagunilla Que vimos allá Cuando nos sacamos Una foto Claro Revisan la carga Cuando llegan De viaje Digamos Empezan a revisar todo Y la virgen Que acá No estaba No estaba No estaba la mula No estaba la virgen Y la empiezan a buscar Empiezan a buscar No la encuentran Llegan a la estancia Hablan con el dueño De la estancia Y le cuentan Que venían trayendo dos Que una queda en Luján Y que la otra llega Hasta acá Supuestamente Pero no estaba Y no la encontraba Entonces se ponen A buscarla Y la encuentran A la mula acá En este lugar Que era El mismo lugar Que había elegido El hacendado Para hacer la ermita Entonces se considera Un segundo milagro Que la virgen Acepta el lugar Que le gustó El lugar Que le había elegido A partir de ese momento Se hace muy conocida O sea Toda la gente Que pasaba Por el camino real Los ejércitos Gobernadores Hasta una persona Que hizo una promesa Y después fue presidente Pasó por aquí A hacer promesas Se hace muy famosa Por eso Los jesuitas Son los que construyen Junto con Mano de obra De los pueblos originarios Este santuario Estamos hablando Que la virgen Llega en 1630 Y a mediados De 1650 Más o menos Se construye Este santuario Y hoy En este momento Es el edificio Más antiguo De la provincia De Santiago del Estero En pie Había otros Más antiguos Pero por un derremoto En Santiago Capital Se cayeron Y por las inundaciones Que tuvo Santiago Por el río Entonces se cayeron Esos edificios Entonces este Es el edificio Más antiguo Si ustedes se fijan Tiene unas paredes Muy importantes Están hechas Tenían otro piso Como de ladrillo Las puertas No son las originales Las originales No sabemos Donde están Pero están Las marcas De las puntas De flechas Cuentan En los libros Que se veían Las marcas De las puntas De flechas Las puertas Originales Pero tienen que ver Todas muy deterioradas Por eso las sacaron Cuando salgamos de acá Vamos a ir hasta el museo Y ahí se pueden ver Algunas cosas originales Que tenía aquí El santuario Les cuento Sobre la virgen Se llama virgen Nuestra señora De la consolación De su mampa Es pequeña Tiene 18 centímetros Es hecha de barro cocido Cuando ustedes se acerquen Van a ver Que los rasgos Son muy finos Es una cara Muy clara Si la comparan Con la virgen De Luján Que es la que está a la par Que es más morena Tiene otros rasgos O sea No son iguales Las dos vírgenes Hay alguna teoría De que dicen Que no las hizo El mismo artesano Que un artesano Hizo una Y en Sao Pablo Deben haber comprado La otra Y son diferentes Artesanos Pero para nosotros Lo que nosotros Contamos De los libros de historia Dice que vinieron Las dos Desde Pernambuco Brasil La de su mampa Es patrona De los transportistas Argentinos Porque utilizó Todos los medios De transporte Que hubo En ese momento O sea Todo lo que existía Los utilizó El barco La carreta Y las monas Es patrona De los transportistas Argentinos Patrona De la provincia Santiago Patrona De la cultura De la policía De la lluvia De las estancias Bueno Tienen muchos títulos La Virgen Porque la gente Viene y dice Bueno Tiene una afección En un brazo ¿No es cierto? Entonces viene Y le hace una promesa A la Virgen Y había unos paños Aquí Y vos venís Y colgabas Un bracito De diferentes materiales De bronce Por ejemplo Y colgabas Y enganchabas Y entonces dejabas Tu promesa ahí Para que la Virgen Recuerde de ayudarte Para su cuerpo De tacarte el brazo Una pierna Digamos son como Muñequitos así Que se los ponían Eso sí creo Que está en el museo Para que lo vean Aquí vienen miles De personas Todos los años Y todos los días Todos los días Viene alguien A hacer su promesa A visitar la Virgen Hay unos libros Por ahí Donde la gente Va dejando su visita De dónde son Cuándo vinieron Fechas Pero desde 1630 Hasta el día de hoy Hay miles de peregrinos Que vienen Aquí al santuario 1930 Se decide Que el santuario Es chico Que habría que Hacerle otra cosa Luján tiene una basílica Acá es muy chiquito Y también es importante Y hacia atrás Lo van a ver Se comienza A construir una basílica Muy importante De dos naves De tres naves Con cúpulas Sí, con cúpulas Es una basílica El proyecto Lo van a ver en el museo Como es un proyecto Inmenso Pero Por diferentes motivos No progresan Por diferentes motivos No progresan Suceden muchas cosas Los que construían Dicen Que suceden muchas cosas Entonces la gente local Cuenta Que la Virgen No se quiere Que la Virgen Quiere quedarse en este lugar Y no quiere Que la lleven a la basílica Entonces La gente El pueblo No quiere Digamos Que se termine De construir Se le ha puesto Un techo ahora Que se lo utiliza Para eventos grandes Misas grandes Bautismos Bautismos Comuniones Que en noviembre Son eventos muy grandes Que aquí no entran Se los utiliza para eso Pero la Virgen Siempre continúa La fiesta se celebra En noviembre La fiesta se celebra El 21, 22 y 23 de noviembre Todos los años Y ahí Bueno Tenemos un tarnino Otra parte De la historia De Sumampa Que Esto era todo Un bosque De quebrachos Colorado Sobre todo Que es una madera Muy fuerte Y además Tiene un pigmento Que se llama Tanino Que sacan el tanino Y se lo desbastó Acá se deforestó Prácticamente Todo lo que había De los quebrachos Para hacer Los durmientes De las vías Y si ustedes ven Van a ver algunos Por ahí A la roja Pero quebrachos No hay muchos Quebrachos colorados Sobre todo Porque para el ferrocarril Se los llevaron Prácticamente todos Y eso hizo también Que hubiera Mucho movimiento económico En Sumampa Y otras localidades Que eran importantes Y eran cabeceras En ese momento Prácticamente Dejan de existir Y se concentra Toda la zona A vivir ahí En Sumampa Entonces estamos hablando De hace mucho tiempo Si bien somos pocos Hasta el día de hoy Pero tuvo un movimiento Importante De muchas cosas Lo que fue el tren Y lo que fue la La virgen Si me dijeron Vení a Santiago Y que hace un calor Bárbaro Hasta Me jodí la garganta Bueno Pero Así estamos Así está el día Mirá Acá estamos de fondo Con el mural Del Albornoz Del Martín Albornoz Y nos va a tocar Pegarito Qué desafío Teté Está al lado Del Martín Pero bueno Veremos Si estamos A la altura El mural Esa es la pared El muro Tiene unos Aproximadamente 10 metros Por 3 Así que Vamos a ver Qué pasa Acá Vamos a ver Qué frío Yo me traje La malla Qué hueco La voy a usar La malla